Hemos restituido los fondos que habíamos puesto antes a disponibilidad para poder adelantar el medio de Hinaldo, con lo cual hoy estaríamos en condiciones de completar los fondos y poder eventualmente hacer frente al salario de julio, si eventualmente hubiera algún retraso en el medio de fondos. Pero con esto tendríamos resuelto este desfasaje que venimos arrastrando del mes anterior. También hemos tenido la misma fecha, se transfirió el 50% restante del mes de febrero, 4.600.000, un poco más de eso, que daba la segunda parte del mes de febrero, y todo el mes de marzo completo, o sea, son 1.266.000 pesos, corresponde al mes de febrero, con lo cual el retraso que tenemos hoy es de abril, mayo y junio. Pero bueno, estamos ahí a una semana de finalizar julio, de todas maneras uno debe esperar hasta la primera semana de agosto, como para, digamos, ese es el periodo normal donde estamos teniendo las remisiones de los envíos, como para estar considerando si volvemos a tener 4 meses o más de 4 meses, como estábamos antes del 9 de julio, estábamos realmente con 4 meses y medio de retraso. Hoy estamos con 3 meses y algo más, digamos, pero bueno, estamos a la expectativa de que pueda venir. El tema sería si las remesas van a ser de meses completo o volveremos a los medios meses, eso tampoco lo sabemos. En este contexto, y sumando la decisión de no iniciar el cuatrimestre por parte del claustro docente, ¿cómo ve el funcionamiento de la universidad en este segundo cuatrimestre? No, para nosotros es una situación muy preocupante, realmente porque esto ya ha sido planteado en el CIN, yo lo informé en la sesión anterior del Consejo Superior, lo informamos ahora, de hecho a través de las actas del CIN, donde en el informe que hace el Presidente del CIN, en el último Comité Ejecutivo, se expresa que en la conversación que tuvo el CIN, digamos, a través del Presidente, Vicepresidente y algunos miembros del Comité Ejecutivo, estuvieron presentes con Marcos Peña, estuvieron presentes con el Ministro de Educación, con la Secretaría de Políticas Universitarias también, donde hubo un compromiso por parte, en principio, del Ministerio y de la Secretaría, de estar haciendo una presentación para lograr un acuerdo o una propuesta para acuerdo paritario, en principio, hasta ahora desconocemos de qué se trata y tampoco sabemos para cuándo está previsto. Entendemos que esto debería estar, en todo caso, para la semana del 6, al menos debería ya estar presentándose. Así que un poco estamos a esa expectativa, hubo compromiso por parte del Ministerio de estar llevando una propuesta y estar trabajando en eso y también el compromiso de restituir, de alguna manera, todas estas rimbras que estábamos teniendo en las alicotas de funcionamiento de los meses que estábamos comentando recientemente. Es decir, estamos ahí a la expectativa. De todas maneras, sin duda, esto preocupa porque vuelve a dejarnos en esta instancia de incertidumbres. Si se logra o no se logran acuerdos, ya hemos pasado media de año y, bueno, a diferencia del año pasado, hoy todavía no podemos tener una perspectiva clara de funcionamiento, ¿no?, desde el punto de vista académico. Y creo que acá hay que tener en cuenta que uno debe seguir haciendo todo el esfuerzo posible para, bueno, priorizar el cursado de las asignaturas, la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan tener la posibilidad de seguir aprendiendo, no interrumpir estos procesos.